Muchas gracias, y vamos a verlo así Pensando, que no nos sentimos a su risa Hoy caminando y pensando muy deprisa Bajo la brisa, en el calor de tus besos Y espero que tu marita se postre sobre la mía Que nuestras fugas se hallan en una misma Y tu sonrisa, te encuentro con esta canción ¡Oy, oyo, 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 oyo! ¡Oy, oyo, 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 oyo! El calor recorrente de tu suezco que coge mi nombre en la perfecta labios de sus hombros negros que me miraban a todos los que vivieron la rima de felicitar a su reencarlo con mi experiencia como quitarle siendo un diálogo y luego diré a alguien que se pegue a todos como dicen de caballo a todos narices derramadas por todos nuestros rostros fantasías con la eternidad nosotros y tristemente el vestido nos alegó modos 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 son los delito la vene entre susjos y su rey en otra sonrisa labios de sus ojos negros y el mirador con solo de serio que me maten formando de vida a la diferenciación el vestido es celestial No, 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 no se acabó ya solo Como dice Se acabó ya solo Gracias Esa canción